Bienvenidos a una nueva emisión del Urbano News, en esta ocasión les presentamos las noticias más relevantes de la semana. Guatemala captura a 41 pandilleros que huyeron de El Salvador. La Policía Nacional Civil de Guatemala ha detenido a 41 pandilleros salvadoreños que escaparon de régimen de excepción en El Salvador. 14 fueron encarcelados por delitos en Guatemala, mientras que 27 fueron entregados a las autoridades salvadoreñas. Equipo de Protección Civil y Bomberos controla incendio en edificio de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Este lunes, un equipo conjunto de Protección Civil y Bomberos controló un incendio en la Universidad Tecnológica ubicada en San Salvador. Según las autoridades, solo se reportaron daños materiales. Prórroga de régimen de excepción es aprobada por la Asamblea Legislativa con 57 votos. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una vigésima sexta prórroga de régimen de excepción hasta el 9 de junio del 2024, con 57 votos a favor. Esta medida suspende derechos constitucionales como el de defensa y el de intervenciones telefónicas sin orden judicial. A pesar de críticas por violaciones a los derechos humanos, el gobierno justifica la medida por la continua amenaza de pandillas. La nueva prórroga iniciará el 11 de mayo. Fiscalía General de la República investiga cooperativa COSABI por lavado de dinero. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció una investigación conjunta entre la Fiscalía y la Superintendencia del Sistema Financiero a directivos de la cooperativa COSABI. Se están procesando a 32 personas, incluyendo 8 directivos por delitos como defraudación pública y lavado de dinero. Se investiga el desvío de 35 millones de dólares. Subastarán el Balón de Oro de Maradona en París tras décadas desaparecido. El Balón de Oro de Maradona de 1986 será subastado el 6 de junio en París, después de estar desaparecido por décadas. Fue encontrado por un coleccionista y se espera que alcance varios millones de euros. Maradona lo recibió por su actuación en el Mundial de 1986. Fue robado en 1989 y recuperado por un coleccionista quien ahora lo subasta legalmente. Y estas fueron las noticias más relevantes de la semana. Gracias por informarte con el Urbano News.